Corría el saludo En este video voy a explicar algunos de los elementos de la plataforma con el propósito de que usted como estudiante la reconozca Cuando usted ingresa entonces con el usuario y contraseña que se le ha asignado encuentra una interfase como la que ve en pantalla En la parte superior de la plataforma encuentra una barrita negra con unas opciones de menú Son accesos directos a las diferentes opciones que tenga la plataforma En este momento no se explicará nada pero en esencia son atajos que se tiene para las diferentes opciones Segundo, al lado izquierdo de la pantalla, en este que está acá, encuentra tres iconos, tres imágenes El primero mis cursos, al dar clic le lleva a la lista de cursos en los cuales usted está inscrito En este caso aparece una lista plana y en el caso de usted le aparecerá uno o dos dependiendo de los cursos en los que esté inscrito El segundo ítem, manuales e instructivos Al dar clic le aparece una lista con los manuales que se tiene sobre las funciones más básicas Entre ellas por ejemplo la participación en foros, cómo subir tareas y aquí se van anexando otros manuales La tercera opción, orientaciones exitosas, es un espacio que pretende ayudarle en diferentes aspectos Por ejemplo, aspectos como ingresar al módulo o al curso de ser estudiante virtual exitoso A la biblioteca Pearson, a bienestar universitario, entre otras opciones Uno de ellos muy importante que van a hacer bastante uso es el proyecto Descartes En la parte central está el área que se denomina novedades del sitio En este espacio generalmente quien administra la plataforma relaciona o anexa algún tipo de novedad, algún tipo de mensaje Y al lado derecho encuentra la opción más importante que es calendario Al pasar el mouse por encima podrá usted ver entonces las tareas que tiene pendiente y la fecha que está pendiente Es una especie de sistema de reconocimiento que hace la plataforma Ingresemos al curso Ingresemos a uno de los cursos Entonces da clic en mis cursos Y vamos a ingresar a matemáticas discreta para reconocer el escenario Hay un punto de partida, es el inicio del módulo con una descripción, una presentación Estas pestañas le permiten navegar en el inicio del módulo y en cada una de las unidades didácticas de que está compuesto el módulo Abajo Están las herramientas que se habilitan para el proceso de aprendizaje Por ejemplo el organizador gráfico, por ejemplo las preguntas al tutor, por ejemplo el dosario, orientaciones exitosas Esto en realidad son accesos directos a ese ítem de que da cuenta Por ejemplo la guía de autoaprendizaje lleva a la información básica del módulo El organizador gráfico lleva a la estructura gráfica de que está compuesto el módulo El glosario, orientaciones exitosas, preguntas al tutor lleva entonces a la respectiva herramienta Acá abajo hay un ítem denominado tareas interactivas de aprendizaje Son las tareas que usted como estudiante debe de realizar Y cada una de ellas está relacionada o contextualizada en la respectiva unidad didáctica o inicio del módulo Pero en esencia lo que se desprende de tareas interactivas de aprendizaje son las tareas que debe realizar Al lado izquierdo en orientaciones exitosas tenemos cuatro iconos Uno, se denomina tareas interactivas de aprendizaje que el dar clic me lleva y me muestra la lista de tareas relacionadas en la plataforma Al dar clic en cada una de esas tareas pues tendrá acceso a la tarea que debe realizar Segundo, foros de discusión es un acceso directo a los diferentes foros Que se tienen planeados, proyectados o construidos en el curso Los foros son una de las herramientas o una de las estrategias didácticas más importantes Para el trabajo colaborativo y la participación de los estudiantes en un ambiente virtual de aprendizaje Tenemos también una agenda de avance de autoaprendizaje Que es el calendario con la lista de las tareas que debe realizar y sus respectivas fechas También es otra forma de ingresar directamente a las tareas que debe realizar Al dar clic en una de ellas lleva a la definición o la descripción de la respectiva tarea Y por último encontramos las ayudas y orientaciones exitosas Que es el mismo icono del home en donde tiene acceso a diferentes recursos que habilita la institución para el proceso de aprendizaje No lo vamos a explicar uno por uno pues ya es un asunto de exploración que usted como estudiante debe realizar Muy importante este menú horizontal le permite ir a los diferentes momentos de la plataforma A las diferentes instancias de la plataforma Por ejemplo aquí estoy en foros Si me devuelvo un ítem entonces estoy en el home del módulo Si me devuelvo un ítem ingreso como a la categoría donde está estructurado los módulos En este caso pues de un proyecto Si me devuelvo a cursos me aparece la lista de cursos que tengo acceso Y si voy a página principal entonces accedo de nuevo al home desde donde iniciamos este video Hasta aquí entonces esta breve explicación de reconocimiento del LMS Cualquier ayuda, cualquier dificultad sabe que hay una persona que está dispuesta a colaborarla Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.